muy buena gente que tal como estáis aquí space bienvenidos a un nuevo vídeo del canal pero en este caso vamos a hablar de dos cosas antes de empezar con el tema del torneo que vamos a hacer un torneo comunitario lo estaremos retransmitiendo por twitch este fin de semana tengo que comentaros otra cosa hablando de twitch vamos a aparecer en portada vale el canal ya sabéis que siempre hacemos retransmisiones lo que sería martes jueves viernes sábado domingo prácticamente todos los días no bueno pues a partir del siguiente mes de julio nos han puesto para aparecer aquí en la portada ya estáis viendo que hay mucha gente pues por ahí no simplemente para darnos un poquito de visibilidad estaremos por las tardes así que yo intentaré hacer directo pues todos los días porque vamos a aprovechar un poquito lo que sería esta promoción o esta oportunidad vale espero que me echéis un cable para recibir a la gente nueva que llega al canal sobre todo que intenten entender la dinámica de nuestros directos vale simplemente no quiero que llegue gente random sin más sino que les pueda interesar el juego que se enganchen a lo que sería azul lane estaremos jugando también otro tipo de juego single player y hablando de este fin de semana que justamente concuerda con lo que vamos a ver ahora vamos a hacer un torneito vamos a hacer un torneito como digo de la comunidad el torneo como siempre lo prepara el tito edo adri él se encarga de las reglas él se encarga de lo que sería la organización del check-in cuando va a ser el torneo bueno pues el torneo y ahora explicaremos un poco como funcionan las reglas tenéis que uniros al discord para apuntaros vale pero el torneo será los días 3 y 4 de julio justamente este fin de semana vale estaremos jugando como digo ese torneo estaremos en portada en twitch y lo vamos a retransmitir yo no voy a jugar vosotros seréis los jugadores yo simplemente estaré en twitch casteando entre comillas a personas que seguramente no tengan ni idea de jugar algunos juegos o si seguramente veremos sorpresillas pero va a ser un torneo for fun es un torneo sin premio y sin ningún otro motivo que la gente de la comunidad se conozca juegue y disfrute vale no os preocupéis hacéis cagadas no os preocupéis si no tenéis ni idea de los cuatro juegos que se han propuesto os invito a que os apuntéis vale yo tampoco tengo ni puta idea de castrar pero ahí estaremos liando la ya digo estaremos disfrutando y pasándonos lo bien qué pasa con este torneo bueno pues como veis va a haber un montón de equipos va a haber una serie de juegos y también vais a tener un canal donde poder apuntar vale aquí en buscar equipo empresa al discord hay un canal como estáis viendo por aquí simplemente tenéis que poner muy buenas busco equipo puedo jugar estos juegos ahora hablaremos de la lista de juegos pero simplemente tenéis que decir eso vale el horario pues muy sencillo como siempre hacemos directo sobre las 5 6 de la tarde hora española pues va a volver a ser ese horario vale sobre las 5 hora española empezaremos con genshin el 3 de julio ahora explicaremos las reglas y los métodos de juego aunque de todas formas las tendréis aquí vale pero vamos a hacerlo un poquito en el vídeo ya se queda pereza leerse todo este texto también tenemos rocket league a las 7 luego el domingo continuaremos con ese league of legend que jugaremos en el pbe y luego tendremos el vuelo warship yo creo que esto va a estar bastante divertido ya digo estaremos allí en twitch y es muy sencillo os vais a buscar equipo y ponéis en qué juegos queréis participar nosotros os asignaremos un equipo en caso de que no hayáis podido contactar en ese chat de buscar equipo con un capitán vale todos los equipos van a tener un capitán vais a tener que hacer un check in venís a discord eduadri dirá oye tal hora tenéis que estar no sé qué vale y aquí tendréis vuestro chat para vuestro equipo en el que se os haya asignado si vais con algún colega se lo podéis decir a adri y podéis apuntaros en el mismo equipo no va a ser que todo el mundo no se conozca podéis ir con gente conocida de hecho ya tenemos un par de equipitos donde pues hay un capitán y se conocen entonces no hay problema vale lo dicho vais a tener vuestro chat de voz donde solamente los miembros con el rol de ese equipo podrán entrar y leer para que nadie os espíe y también tendréis vuestro canal de charla vale de charla de voz yo estaré en el canal de streaming luego iré bajando adrio va a explicar absolutamente todo lo que tenéis que configurar de cara a ese viernes también el domingo y sábado que pasan los días de juego en twitch pero simplemente yo estaré en el canal de streaming y de vez en cuando me bajaré los canales vuestros en mitad de partida en cualquier juego para escuchar un poquito cómo va el ambiente si está caldeado si no que estáis haciendo cómo estáis gestionando la partida en fin vale un poquito pues ya digo de show juego bueno pues cuáles van a ser las reglas va a ser por puntuación es decir si vuestro equipo es muy bueno en league of legends pero no tiene ni idea de genshin o no tiene ni idea de rocker lee pues cada uno de los equipos va a ir sumando puntos en cada juego y el domingo saldrá el ganador o ganadora cuál es el premio simplemente el honor de haber ganado el segundo tornillo de la comunidad de discord del space hideaway vale nada más ya digo no va a ser competitivo simplemente para disfrutar en el genshin pues por ejemplo va a haber como tres vale va a haber como tres jefes a ver quién lo termina menos tiempo depende de esa puntuación que quede y vais a conseguir una serie de puntos vale depende si cada vez primero segundo todo esto vale además depende del nivel del boss tendréis más puntos o menos puntos así que hay veces que podéis ya pasó en el primer torneo o sea que esto está bastante equilibrado a pesar de que mucha gente irá bueno aquí hay p2win y tal no hay premio chico venía divertido y ya porque la otra vez el equipo que tenía mejores personajes que se consideraba p2win fue el que perdió de hecho fue el que más tiempo tardó en reventar un boss así que nunca confíe y vale nunca confíe y lo dicho en el genshin habrá un miembro del equipo el capitán decidirá vale habrá pues yo que sé seis miembros 14 miembros en cada uno de los equipos dependiendo de la gente que se apunte participará más o menos gente en diferentes juegos vale habrá más partidas o menos partida que pasa que habrá un capitán o una persona que tendrá que compartir pantalla vale tendrá que compartir pantalla en el genshin para que nosotros podamos ir entrando en las salas del disco para retransmitirlo en twitch es la única manera de retransmitir el genshin vale ya sabéis que hay gente de américa y gente de europa entonces no podemos estar cambiando de cuenta nosotros sino que simplemente pues uno tendrá que streamear vale bien eso por ahí el genshin en el league of legend tendréis que descargaron el servidor del pbe esto es muy sencillo os vais a google ponéis pbe league of legend registrar vuestra cuenta o dirá si tenéis o no acceso a un pbe os descargáis el cliente del pbe que sencillamente es como si fuese el cliente normal del lol y ahí os tendréis que crear la cuenta si ya la tenéis pues perfecto tenerla preparada para el día que va a ser el domingo donde jugaremos el league of legend van a ser partidas en aram aquí tenéis todas las reglas cada equipo jugará dos partidas 5 contra 5 bueno estas reglas pueden cambiar dependiendo de la gente que se apunte a lo mejor son más menos partidas por equipo bueno lo dicho cada partida pues ahí tenéis un puntaje si ganáis o perdéis también tendréis unos puntos extra que esto va a cambiar porque depende si es aram vamos a intentar contabilizar las kills haremos un pequeño ajuste de cara al viernes no os preocupéis que todo esto lo va a arreglar adri pero bueno más o menos para que veáis cómo funciona y esto está guapísimo vamos a tener un elegido sí señores vamos a tener un elegido que significa que si se enfrenta por ejemplo el equipo rojo y el equipo rosa en una partida del league of legend el abismo de los lamentos cada uno de los capitanes o entre todo el equipo elegirá a una de esas cinco personas como el elegido si es elegido es matado por el equipo enemigo puntuará doble para el equipo enemigo pero si el elegido consigue una kill en vez de sumar un punto sumará dos así que todo esto está muy guapo porque va a haber como muchas tramas no a ver si matan el elegido de un equipo o a otro y eso va a estar bastante chulo va a dar juego luego tendremos el rocket league rocket league pues simplemente aquí tendréis las reglas también de nuevo vale los partidos se van a hacer en el servidor de este es el que mejor pin tenía ya lo testeamos en la anterior edición que esa fue en disco no se retransmitió en twitch y como veis habrá una serie de partidos el que gane sumará 30 el que pierde a 15 y cada gol marcado sumará un punto bueno simplemente ahí se podrá rascar algo intentaremos cambiar ese punto por dos ya veremos no todo esto se va a ajustar de cara al viernes vale y en el world of warships tenéis que jugar en el servidor de américa no os preocupéis porque siempre va a haber una persona de máximo nivel que nos podrá invitar a partida así que podéis participar con una cuenta apenas de nivel 1 los barcos que podría llevar lo máximo van a ser tier 3 y tier 4 para hacer las partidas rápidas divertidas que no haya gente con pedazos de pepino de barcos y otra gente con barcos pochos vale no están permitidos los portaaviones y otra cosa que va a estar muy guapa en las partidas de world of warships vamos a poner partidas de alrededor de 20 minutos pero vais a compartir equipos equipo un momento por ejemplo se van a enfrentar el equipo rojo y rosa haciendo un team llamado equipo a y se enfrentarán contra el equipo morado y azul por ejemplo haciendo un team b es decir que varios miembros del equipo rojo y varios miembros del equipo rosa formarán equipo para intentar reventar o para intentar ganar el equipo morado y azul que varios miembros de cada de esos equipos formará el contrincante porque se hace esto porque si ambos colaboráis si ganáis o llevaréis un puntaje pero luego aunque varios miembros de diferentes equipos forméis un equipo para intentar ganar vais a intentar quitarle la skill a vuestros propios compañeros de equipo ya que estaréis mezclados como digo azul y morado en esa partida por ejemplo todo esto se va a organizar de cara al viernes ahora como un bracket no os preocupéis porque cada kill os dará puntos extra así que ya no solamente tendréis que colaborar para ganar sino que también tendréis que intentar aparte de colaborar como intentar o llevar esa kill antes que otros miembros que son de otro equipo pero con los que ahora estáis colaborando por la victoria o sea que esto va a dar un montón de juego al esto va a dar un montón de juego de cara al castigo de cara a la risa de cara de nos han robado la kills ya sabéis las que se pueden liar nos pasó otra vez y la verdad que estuvo muy pero que muy guapo vale lo dicho estas son las reglas perdón por hacer el vídeo tan largo pero creo que se entiende un poco mejor no en un vídeo que leyéndose todas las reglas hay un texto hacerlo demasiado pesado que no sea tan bonito o tan accesible simplemente os apuntáis en buscar equipo si ya tenéis varios miembros o conocéis tenéis colegas aquí en discor en otras redes sociales lo que sea tenéis coleguitas podéis hacer un equipo simplemente habláis con edo adri vale ponéis aquí en buscar equipo los juegos que jugáis que no se os olvide aunque tengáis el equipo hecho y le comentáis que varios miembros vais a formar pues por ejemplo ya podéis pertenecer a un equipo el os asignará el azul el cian el verde el que quede vale lo dicho apuntaos no perder la oportunidad estaréis ahí donde mucha gente os estará viendo seguramente por la portadilla no lo pasaremos guay y como siempre yo soy space a su placer nos vemos chao